La Policía Nacional del Ecuador, a través de las unidades especializadas como son el JIR, el GOE, la unidad de mantenimiento del orden público, las unidades de inteligencia, las unidades investigativas como es Policía Judicial, la unidad antinarcóticos, el día de hoy continúa con la otra fase, la que es netamente operativa. Esta está dirigida a reducir básicamente lo que es la percepción de inseguridad, actuar en flagrancias, actuar conjuntamente con nuestras unidades investigativas, en los allanamientos, así como también afectar aquellos sectores donde por diferentes situaciones se han constituido en lugares de residencia, de consumidores, de microexpendedores, así como también zonas de parques bajo los puentes, donde la insalubridad se constituye en factores de riesgo que incrementan necesariamente la inseguridad. Sabemos que la seguridad es un trabajo articulado donde todas las instituciones tienen sus competencias. La Policía Nacional está haciendo su parte, está haciendo su parte a través de sus patrullajes, registros continuos todos los días y hoy con mayor intensidad en aquellos sectores que están georreferenciados, donde la incidencia delictiva se ha incrementado, donde las muertes violentas se han incrementado. Pues nuestro objetivo principal es devolver en estos sectores un poco de tranquilidad a aquellos ciudadanos honestos que trabajan día a día para mejorar su nivel económico, para que sus finanzas progresen. Pues ahí estaremos de aquí en adelante hasta diciembre, hasta finalizar este año. Y si es que existen algunas cosas que mejorar, pues sobre la marcha se irá haciendo, pero esto necesita un trabajo articulado con todas las otras organizaciones, con todos los otros servicios públicos que tienen su competencia de trabajar por la sociedad. Por ello el Gobierno Nacional pues nos ha dado esas disposiciones para trabajar en estos sectores. General, ¿cómo son distribuidos estos agentes? ¿Cómo van a salir? ¿Cuántos grupos son? Bien, en este momento estamos aquí formados aproximadamente 300 hombres, entre lo que es el eje preventivo, el eje investigativo y el eje de inteligencia. Con nuestra propia logística actuaremos en diferentes horarios, en diferentes sectores, e invitarles a la ciudadanía, ¿para qué? Para que nos provea información a través de... ...no, ¿para que nos provea información a través de...